Ya no eres el mismo, ya no eres igual Baila 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 Ya no eres el mismo, ya no eres igual Eres interesado, te gusta el dinero, el amor no se canta, algún día nos pagará Cuentita ¡Esta! ¡Ay! ¡Ay! Te interesado, te gusta el dinero, el amor no se canta, algún día nos pagará Adiós ¡Yes! ¿De qué parte de Perú, lujo? ¿De qué país? Soy de New York ¡Ah, de New York! ¿Qué tal los vos? ¡Me gusta mucho, me gusta mucho! ¿Estás ahí? Entonces vas a conocer, ya sé que a Ben se ameces ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Adelce Vista ¿Quién? ¿Cuál de todas ellas? Bueno, bueno, bueno Ya no eres igual Dime, dime, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién hizo cambiar? Ya no eres el mismo, ya no eres igual Te gusta el dinero, por favor no sé comprar Algún día lo pagarás Eres interesado, canta Te gusta el dinero, el amor no se compra Algún día lo pagarás Amores encontrarás, cariño te encontrarás Pero como de a ver, ya no, ya no Amores encontrarás, cariño te encontrarás Pero bueno, comienza aleszio y noestros ¿Qué hace? Lo tengo, esa No, no, no. Oh, muy bien. Oh, my God. Ah, muy bonita. Muy bien. Ah, muy bien. Oh, my God.